Cuando escuches este bar, haz un recuerdo de mí, piensa en los besos de amor que me distes y te di. Si alguien quisiera robar tu divino corazón, diles que mi alma te di, que la tuya tengo yo. ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvides si eres mi ilusión? En la tumba, en el cielo, en el mar, donde quiera estaremos los dos. ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvides si eres mi ilusión? Si mi vida es toda tuya, y tuyo es mi corazón. Dicen que me has de olvidar, que no me quieres tú a mí, que mi amor ha de pagar, con ausentarte de mí. Que nunca vuelva a jurar, tu divino corazón. Que mentira tú verás, es mentira tu dolor. ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvides si eres mi ilusión? La tumba, en el cielo, en el mar, donde quiera estaremos los dos. Nada importa que me olvides, y me dejes morir de dolor. Si mi vida es toda tuya, y tuyo es mi corazón. Por una mujer, yo me he vuelto muy perdido. Me engañó, me engañó con su querer, me dejó el corazón herido. Ya no me importa la vida, pues qué le vamos a hacer. Yo que me creía muy vivo, me ha engañado una mujer. Por una mujer, yo me he vuelto muy perdido. Me engañó, me engañó con su querer, me dejó el corazón herido. Ya no me importa la vida, pues qué le vamos a hacer. Yo que me he vuelto muy perdido. Yo que me creía muy vivo, me ha engañado una mujer. Por esa mujer ingrata, ahora vivo en las cantinas. Por los juramentos falsos, por los juramentos falsos, que me hacía la muy ladina. Ya no me importa la vida, ya no me importa la vida, pues qué le vamos a hacer. Yo que me he vuelto muy perdido. Yo que me creía muy vivo, me ha engañado una mujer. Por ese querer ingrato, ahora vivo en las cantinas. Por ese querer ingrato, ahora vivo en las cantinas. Queda, ya no me la hidea. Ya no me importa la vida, pues qué le vamos a hacer. Yo que me he creía muy vivo, me ha engañado una mujer. ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres que haga si yo la quiero? Sé que es pecado quererlo ajeno y sin quererla sé que me muero Su cariño era de otro ¿Qué quieres que haga? Yo no sabía Yo no pensaba que me engañaba cuando juraba que me quería Por eso bebo, por eso lloro Aunque me digan que es cobardía Quiero olvidarla, pero no puedo Diosito santo, no es culpa mía Miro pasar la vida y sus encantos Y ya no siento ninguna ilusión Y miro solo, tan solo cosas negras Negra es la noche de mi corazón Ese querer tan hondo y arraigado Que no lo puedo de mi alma separar Es la sola causa de todos mis quebrantos Y esa es la sola causa de todos mis quebrantos Y esa es la sola causa de todo mi pena Lo otro quererme de hoy Un otro quererme dejó Tan negra tenía su alma de hierro Que toda mi vida por siempre manchó Su amor por un infierno voraz Quemó la ilusión de mis días Qué negro destino, qué largo camino Qué abismo se abre a mi piel En un café de céntrica avenida Bailaba el tango suspirando amor Era de negro como ella se vestía Que resaltaba más su perdición Oh negra vida, como desprecio Tú eres la causa de todo su maldón Porque tú le ofendaste el oro en abundancia Y porque le pintaste de negro el corazón Jugó de una negra traición Por otro quererme dejó Tan negra tenía su alma de hiel Que toda mi vida por siempre manchó Su amor por un infierno voraz Quemó la ilusión de mis días Qué negro destino, qué largo camino Qué abismo se abre a mis pies Siendo en el alma Siendo en el alma Muchas ganas inmensas De llorar De llorar Tú me haces falta Y curé no decírtelo jamás Y curé no decírtelo jamás Déjame llorar Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Me acuerdo más de ti Porque no decírtelo jamás Porque no decírtelo jamás Porque no he de pagar Porque no decírtelo jamás Porque no decírtelo jamás Porque no decírtelo jamás Si te quiero, no le hace que seas paseada Me quiero, que me nace de las entrañas de mi alma No sabías querer, porque eras mujer paseada Te burlabas de mí, cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber, que con mi amor no jugabas Con el tiempo supiste, lo mucho que tú me amabas Tú despreciabas mi amor, cuando en tus brazos lloraba Pero llegaste a quererme, así como yo deseaba No sabías querer, porque eras mujer paseada Te burlabas de mí, cuando de amores te hablaba Te despreciabas mi amor, cuando en tus brazos lloraba Pero llegaste a quererme, así como yo deseaba Te despreciabas mi amor, cuando en tus brazos lloraba Te despreciabas mi amor, cuando en tus brazos lloraba Te despreciabas mi amor, cuando en tus brazos lloraba Te despreciabas mi amor, cuando en tus brazos lloraba Y vete a donde quiero, pero llévame en ti Que al fin de tu camino, comprenderás tus males Sabiendo que nacimos, para morir iguales Olvídate de todo, menos de mí Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas, que presenció la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá, su marcha interminable Quien sabe a donde vayas Quien sabe a donde vayas Quien sabe a donde acabes Y yo te buscaré Por cielos y por mares Rompiendo mi destino Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Música Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas, que presenció la noche Que te entregaste a mí Música Música Hace un año, que hoy se cumple en este día Te recuerdo, que en tus brazos me dormía Música Que yo inocente, fui confiado, te entregué mi corazón Música 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 Me has dejado, solo crueles decepciones Música Pero anda ingrata, como pagas, otro así te pagará Música 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 Cuando voy por esos campos y me fijo en lo laurel Música Música Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Música 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 Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que yo no puedo olvidar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar?